5, 4, 3, 2, 1 Cuentan bellas historias de inspiración divina Sobre aquellas mujeres que son ejemplo a nuestras vidas Valientes, sabias y fieles dejaron huellas al andar Hoy yo quiero dejar huellas sirviéndote a ti, Señor Siguiendo las pisadas que tu Hijo amado nos dejó Hoy yo quiero ser de aquellas cuyas manos sean bendición Para que en días fríos necesite tu calor Tu palabra llene mi casa y mi familia es edificada Con amor y esperanza se engrandezca tu Iglesia amada Valientes, sabias y fieles dejaron huellas al andar Hoy yo quiero dejar huellas sirviéndote a ti, Señor Siguiendo las pisadas que tu Hijo amado nos dejó Hoy yo quiero ser de aquellas cuyas manos sean bendición Para que en días fríos necesite tu calor Porque engañosa es la gracia, van a la hermosura Alabada será la mujer que teme a Jehová Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor ¡Gracias por ver el video!